Bienvenidos, bienvenidas a nuestro devocional número 30. Soy Damian Méndez y hoy vamos a reflexionar sobre unas palabras poderosas que pueden cambiar nuestras vidas y la manera como nos relacionamos con los demás. Vamos a reflexionar en las palabras de Proverbios capítulo 18 versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta declaración es una poderosa afirmación sobre el poder de la palabra, y nos recuerda que nuestras palabras tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En primer lugar, esta declaración nos muestra que nuestras expresiones pueden ser destructivas o constructivas. Podemos usar nuestras palabras para herir y destruir, o para construir y edificar. Podemos elegir hablar mal de los demás, o podemos hablar bien y bendecirlos. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y tratar siempre de usarlas para edificar y no para destruir. Además, esta declaración nos muestra que nuestras palabras tienen consecuencias. Podemos decir cosas que tienen un impacto profundo en la vida de los demás, para bien o para mal. Podemos alentar y motivar, o podemos desanimar y desalentar. Debemos ser conscientes del poder que nuestras palabras tienen y tratar de usarlas para influir positivamente en la vida de los demás. Esta declaración de proverbios nos muestra que nuestras palabras tienen un impacto en nuestra propia vida. El que ama su lengua comerá de sus frutos. Esto significa que nuestras palabras pueden influir en nuestra propia vida, tanto para bien como para mal. Si hablamos positivamente, nuestras palabras pueden traerlos bendición y prosperidad. Si hablamos negativamente, nuestras palabras pueden llevarnos a la destrucción. En nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras palabras tienen un impacto duradero. Debemos hablar con ellos de manera amorosa, comprensiva y alentadora, brindándoles apoyo y animándolos a hacer lo mejor que puedan ser. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y tratar de evitar las críticas innecesarias o las palabras que puedan hacerles daño. Las palabras de aliento y el apoyo pueden ayudar a nuestros hijos a crecer con confianza y seguridad en sí mismos. En nuestra relación con nuestra pareja, nuestras palabras son importantes para construir una conexión emocional sólida. Debemos hablar con nuestra pareja de manera amorosa y respetuosa, expresando nuestras necesidades y sentimientos de manera clara y abierta. Debemos evitar hablar en tono de crítica o ataque y tratar de escuchar y entender los sentimientos y necesidades de nuestra pareja. Las palabras de apoyo y afecto pueden fortalecer nuestra relación y construir una base sólida para un matrimonio feliz y duradero. En nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestras palabras pueden hacer una gran diferencia en la calidad de nuestra amistad. Debemos hablar con ellos con honestidad y sinceridad, pero también con amabilidad y respeto. Debemos evitar las palabras que puedan ofender o herir y tratar de escuchar y entender las perspectivas y sentimientos. Las palabras de aliento, el apoyo y la comprensión pueden fortalecer nuestra amistad y ayudarnos a construir relaciones duraderas y significativas. En conclusión, Proverbios capítulo 18 versículo 21 es una poderosa afirmación sobre el poder de la palabra. Nuestras palabras tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Debemos ser cuidadosos al hablar, tratar siempre de usar nuestras expresiones para edificar y no para destruir, y ser conscientes del impacto que tienen en nuestra propia vida. Al hacerlo, podemos experimentar el poder transformador de la palabra para bien y llevar bendición y prosperidad a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Espíritu Santo, te pido en esta hora que llene nuestras vidas de tu presencia y nos des la capacidad para controlar toda palabra que sale de nuestros labios. Amén.